El puto coque Soy Enrique San Francisco El puto coque tío, mi hombre Enrique San Francisco está en la casa Llegaron los kinkis, llegaron los kinkis Vivo deprisa, deprisa, como el Dioni por Brasil Rodeado de mulatitas, pisos en Madrid, chales en Ibiza Nacidos para esto, para no dejar pistas Ya sé que te intriga mi rollo, a ti te duran los secretos Menos de medio pollo, como el vaquilla escapando la pira Hoy, mira, de nuevo misión cumplida Soy un icono, va por el José, por el Pirri, por Antonio Llegaron los navajeros, nada nuevo me cuentan esos raperos Es un superviviente El jefe en bata, como Hugh Hefner Este es estilo de vida, así que ¡Gira! ¡Mira! De nuevo misión cumplida A, A, A Bueno, bueno, bueno A, A, A El monje El monje, macho Ven, ven Ven aquí, ven aquí Vamos Demuestra lo que vales Desde Quena, por la capital Pablo Motos está en la casa Pirra Pirra 2016 Esto es El hormiguero Mi nombre Pablo Motos Vengo con mandoleros Ey Kinkis pero sinceros Señoras y señores Cuiden sus monederos Son Canallas con flow El hip y el hop Y el don't stop Ey Esas manos arriba ¡Mira! De nuevo misión cumplida ¡Oh yeah! Gracias ¡Oh yeah!